¡Suscríbete al canal! En técnicas de relajación oriental Y lo van a dejar como nuevo Los tres son unos verdaderos maestros En el área de la digitopuntura Yo lo hago Yo lo agarro Yo lo aprieto ¡Somos los Yolos! ¿Estos son los masajistas? ¿Estos son los mamarrachos? Tranquilo, no se preocupe, relájese Que mis muchachos lo van a dejar como nuevo ¿Verdad, muchachos? ¡Yo lo amaso! ¡Yo lo froto! ¡Yo lo relajo! ¡Somos los Yolos! ¡Defiérdese, señor! Ya terminó su relajación ¿Cómo se siente? ¿Cómo me siento? Ese es el problema Que no siento nada No siento las piernas No siento los pies No siento los brazos No siento nada ¡Yo lo matrifiqué! ¡Yo lo paralicé! ¡Yo lo inmovilicé! ¡Somos los Yolos! ¡Ah, sí! ¡Yo también soy Yolos! ¡Yolos! ¡Sí! ¡Yo los mato! ¡Yo los mato! ¿Y ahora qué hago? Tengo el cuerpo paralizado ¡Tengo el cuerpo muerto! ¡Yo los mamifico! ¡Yo los quemo! ¡Yo los entierro! ¡Somos los Yolos! ¡Yo los mato! ¡Ése ahí!